¿Cuál es la Academia de Enseñadores de En Línea? Bueno, la Academia de Enseñadores de En Línea, primero hay que decir que está distribuida o conformada por cuatro microcursos. Cada uno de esos microcursos se subdivide, mejor dicho, en cuatro subtemas. ¿Y de qué temática es? Es sobre cómo utilizar estrategias tecnológicas para ser más eficiente al momento de dar las clases. Yo recomiendo en un 100% esta estrategia o esta modalidad, ya que es una muy bonita experiencia que nos va a abrir nuevas formas para poder enseñarle a nuestros alumnos de una forma más didáctica, de una forma más llamativa para ellos.